Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 49. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa, un podcast dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor, porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud, ¿a poco no? Yo soy Yasmin Tomás, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales. Emi, muchísimas gracias por estar conmigo. Si escuchas Así Vivo Mejor podcast por primera vez, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios cada martes directamente a tu teléfono o también por email, por correo electrónico. El show está disponible en iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitchers, iVoox, bueno, muchísimas plataformas. También puedes acudir a mi blog, asívivomejor.com o puedes buscar en Google Así Vivo Mejor. Somos el primer resultado para que puedas suscribirte para escuchar el podcast, para que recibas también el podcast por correo electrónico y para que leas también los artículos que yo publico en el blog. Cada uno de mis episodios del podcast va acompañado por un artículo específicamente sobre el mismo tema en el blog. Aparte del audio, existe ese formato en texto para aquellos que les gusta no solo leer y escuchar el podcast, pero también como revisar y apuntar algunas recomendaciones, lo pueden hacer, porque yo sé que muchos de ustedes están en el metro, están caminando al perro, están rumbo al trabajo y no pueden anotar ciertas cosas que quieren recordar. Siempre pueden leer el artículo que corresponde al episodio de este podcast en mi blog. Búsquenle en Google Así Vivo Mejor.com. Ahora, recuerda que si tú quieres tener control de tu dinero, te invito a que descargues mi guía gratis para hacer tu presupuesto. Puedes ir a mi sitio de internet, descargarla y comenzar a partir de hoy a aprender cómo poder controlar tus ingresos, tus gastos y hacer que te rinda tu dinero. Esa es una guía gratis. Es mi regalo para cualquier persona que esté decidida a tomar acción hoy para cambiar su vida. También quiero darles las gracias a todos aquellos que se suscribieron a mi programa de coaching financiero digital. Muchísimas gracias. Han hecho han tomado un gran paso para poder aprender los conceptos que necesitan para cambiar el rumbo de sus finanzas. Comenzamos ya con las sesiones de coaching en vivo para los participantes del programa esta semana. Así es que si tú has comprado el programa de coaching financiero digital en esta ocasión o la ocasión anterior, te recomiendo por favor que revises tus correos electrónicos. Las sesiones de coaching en vivo las estoy haciendo a través de mi grupo VIP en Facebook. Debes de tener una invitación para poderte reunir en el grupo y poder aprovechar estas sesiones de coaching financiero en vivo con su servidora. Muy bien, ahora hablemos del tema del tema del día de hoy. Hoy respondo a un email que recibí de una de mis escuchas del podcast. Se trata de Edith. Ella me cuenta lo siguiente específicamente hablando sobre el tema de qué pasa con las deudas cuando ocurre un divorcio. Me dice has hablado mucho sobre las deudas que tienen que estar compartidas con tu pareja y eliminarlos juntos. Bueno, sí y yo lo que promuevo es que la pareja maneje sus finanzas juntos porque de esa manera trabajan en equipo y de esa manera establecen metas conjuntas y no están que este es mi dinero y ese es tu dinero y tú paga la luz y yo pago el agua y de esa forma cada uno hace sus gastos por su lado y nunca se establecen metas para lograr como pareja, como familia. Ella me dice que ella maneja las finanzas en pareja. Dice, sin embargo, en su caso hacían todo junto incluyendo las deudas o las compras, ya que los dos podían estar con los pagos y pagar las cosas en efectivo sin ningún problema, ya que eran dos sueldos, pues claro, son más ingresos. Sus finanzas estaban unidas, dice Edith, hasta hasta en una cuenta donde ingresaban el dinero extra para los proyectos grandes. Sin embargo, hace un par de meses han decidido separarse. Cortó el trato con él, con la pareja, con el esposo, incluyendo el dinero para los pagos o las cosas extras que gastaban juntos. Cuando menos se dio cuenta, dice Edith, los pagos de una cosa o de otra ya eran tanto que se agobió. Tenía que pasar por una ruptura y aparte ver de qué forma hacer para eliminar las deudas. Me dice, como te comenté al principio, estoy en dieta financiera y con el método bola de nieve, que dice le está ayudando mucho y ya está viendo los resultados, ya no se siente tan ahogada y va avanzando poco a poco. Dice, vivo más tranquila sin aumentar mi deuda en lo más mínimo, pero en un momento lo estuve y ya la pasé muy mal. Pero me gustaría saber cómo manejarías tú esto, de cómo lidiar con las deudas cuando deciden disolver el matrimonio y manejaban las finanzas juntas. Ok, entonces precisamente para darle respuesta al a la pregunta de Edith, pensé en que hay varias recomendaciones que te puedo dar porque debo indicar que yo no soy abogada y esto no lo considero un pues algún tipo de servicio legal porque yo no soy abogada. Entonces lo que te estoy dando son recomendaciones que en mi experiencia he observado y creo que te pueden ayudar a lidiar con las deudas cuando hay un divorcio, divorcio o una separación matrimonial y manejaban las finanzas juntos. Ok, entonces haciendo la aclaración de que yo no soy abogada y este artículo no es una asesoría legal. Vámonos a las recomendaciones y la verdad es que no hay una respuesta universal a la pregunta de cómo lidiar con las deudas en un divorcio o en una separación. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, cada familia es diferente, cada pareja es diferente, cada deuda es diferente. Entonces lo mejor que puedes hacer cuando estás separándote y llevaban las finanzas juntos, número uno, recomendación número uno obvia, pero a veces es imposible de lograr, es llevar la fiesta en paz con tu expareja. ¿Por qué lo digo? Porque he visto demasiadas personas que están divorciándose y están en un completo ciclo de drama porque ya sea el susodicho o la susodicha quieren hacerle la vida imposible a la otra persona. Y cuando tú te enfocas en la venganza durante el divorcio, lo único que estás haciendo estás estirando el proceso de divorcio que te va a costar más dinero porque tienes que tener al abogado por más tiempo. ¿Por qué? Porque no se logra un acuerdo. La recomendación número uno es momento de doblar la mano y decir, ¿sabes qué? Me voy a aguantar, mi expareja está comportándose como un niño, pero ¿sabes qué? No voy a hacer caprichos, voy a poner mis sentimientos a un lado y voy a llevar la fiesta en paz con mi expareja. Aunque no lo soportes ni viéndolo en el espejo. ¿Por qué? Porque cuando compartes hijos, cuando compartes bienes y cuando compartes deudas es para beneficio de todos que se lleven de lo mejor posible durante el plazo del divorcio. Evita los conflictos, evita el drama, evita las discusiones porque lo último que quieres es tener a un ex furioso y rencoroso cuando tú estás viendo qué negociaciones pueden hacer para dividirse las deudas. ¿Ok? Si llevaban las finanzas juntos, entonces van a tener que dividirse las deudas de una manera específica. Entonces, número uno, trata de mantener una relación cordial en todo lo que sea posible porque esa va a ser la mejor inversión que tú hagas con tu tiempo al momento de lidiar con estas deudas. Recomendación número dos. Necesitamos saber de qué estamos hablando con las deudas. Entonces, es indispensable tener una lista exacta de cuánto deben y en qué. Esta lista de todas tus deudas debe de incluir el monto total que debes en cada una, la tasa de interés y el pago mínimo mensual y la fecha de cancelación total de la deuda. Esta información va a ser súper útil porque tú se la vas a dar a tu abogado para que él tenga datos fidedignos. Recuérdense, yo siempre hablo de la información de contar con datos fidedignos y no con suposiciones. Ah, no, pues debemos como 15 mil. Bueno, son 15 mil o son 30 mil o son 14 mil. Gran diferencia tener datos fidedignos o datos imaginarios y supuestos. Ok, entonces recomendación número dos. Haz una lista de todas las deudas incluyendo monto total que se debe, tasa de interés, pago mínimo y fecha de cancelación de la deuda. Número tres. Obtén tu reporte del buro de crédito. Si vives en México, Estados Unidos, en cualquier país, yo creo que esto del reporte del buro del crédito ya es algo que se puede obtener en todo país y corríganme si estoy en lo incorrecto. Pero lo que necesitas tú, aparte de las deudas de las que tú tienes conocimiento, es saber a ciencia cierta que están reportando los bancos y los acreedores en tu reporte de crédito. ¿Por qué? Porque si por ahí tenías una deuda que se te olvidó o por allá tu mamá sacó una deuda a tu nombre o por allá tu esposo sacó una deuda que tú no sabes, esa información la necesitas tener durante el proceso del divorcio. ¿Para qué? Para que a la hora que se haga la división, entonces tengan los datos correctos. Lo último que quieres es que se haga una división y más adelante te persiguen los de las tarjetas de crédito porque resulta que tú firmaste ahí como cosignatario en una tarjeta de crédito o en un préstamo y ahora eres responsable. Entonces saca tu reporte del buro de crédito. Recomendación número cuatro, consulta con tu abogado. Asegúrate de informarle a tu abogado de la existencia de todas las deudas, ¿ok? Él y ella te van a aconsejar cuál es la mejor forma de repartirlas a la hora de elaborar el divorcio. Ahí va a haber negociaciones, alguien va a querer quedarse con el carro, alguien va a querer la casa, alguien no va a querer las tarjetas de crédito, pero ahí ya son cosas muy específicas que van más allá de lo que yo te puedo aconsejar. Entonces asegúrate que toda la información la tenga tu abogado. Luego llega a un acuerdo con tu ex para poderte dividir las deudas. Hay varias formas de llegar a este acuerdo con tu expareja y si me hiciste caso con la recomendación número uno y estás llevando la fiesta en paz, va a ser mucho más fácil negociar, ¿ok? Bueno, si tú manejabas las finanzas juntos, entonces me parece a mí justo que se dividan las deudas en porcentajes proporcionales a sus ingresos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tu ex ganaba siete mil al mes y tú ganabas tres mil al mes y con un ingreso de diez mil ustedes se fueron y se compraron todo lo que quisieron, ¿ok? Ahora, el ex debería absorber el 70% de las deudas y tú el 30%. Esa es la proporción. Digamos que los dos ganaban igual. Cada uno ganaba cinco mil y su ingreso total eran diez mil. Entonces lo justo es que cada uno absorba el 50% de las deudas. Entonces saca las cuentas. Veamos otro ejemplo. Digamos que tú ganas ocho mil y tu expareja gana catorce mil. Su ingreso total es de veintidós mil. Muy bien, para sacar las cuentas del cálculo porcentual, lo que necesitas es aplicar la regla de tres. Es muy sencillo. Esto lo aprendimos en la primaria. Por ejemplo, tú ganas ocho mil y tu expareja gana catorce mil. Su ingreso total, su cien por ciento es veintidós mil. ¿Ok? Entonces, para aplicar la regla de tres, multiplica tu sueldo por cien y luego divide el resultado entre el ingreso total. Por ejemplo, vas a multiplicar ocho mil por cien te va a dar ochocientos mil y vas a dividir ochocientos mil entre veintidós mil, que fue el ingreso total. Nos da como resultado treinta y seis, treinta y seis punto cuatro por ciento, redondeando. Esa es tu proporción. Por otra parte, el ingreso de él eran catorce mil. Catorce mil por cien igual a un millón cuatrocientos mil. Dividimos un millón cuatrocientos mil entre veintidós mil. Nos da como resultado sesenta y tres punto seis por ciento, ya redondeado. Esto significa que tú eres responsable del treinta y seis punto cuatro por ciento de las deudas y tu expareja del sesenta y tres punto seis por ciento de las deudas. ¿Ok? Ustedes pueden aplicar la misma regla de tres con las cantidades específicas a sus salarios si están pasando por esta situación. ¿Por qué sería injusto dividirse las deudas por mitad cuando existe una disparidad en el salario? O, por ejemplo, cuando la mujer no trabaja. ¿Por qué? El porcentaje. Si se van por mitad y cada uno tiene un sueldo diferente, la persona que tiene un sueldo más bajo está pagando un porcentaje mayor de las deudas. Entonces lo justo sería que si se van a repartir las deudas por mitad, se hiciera a porcentajes. ¿Ok? Recuerda, aplica la regla de tres. Y si no, si no me expliqué, no soy maestra de matemáticas. Entonces, si no me expliqué, visita asívivomejor.com diagonal cuarenta y nueve para que veas este ejemplo específico en el blog. ¿Ok? Luego, es importante saber que una vez que lleguen a un acuerdo de cómo se van a repartir las deudas, lo posible y recomendable es que tengas que refinanciar algunas de ellas, especialmente si están a nombre de los dos. Porque, por ejemplo, digamos que compraron una casa y la hipoteca, el préstamo del banco estaba a nombre de los dos, pero tú te vas a quedar con la propiedad. Entonces, lo último que quieres es estar pagando una casa en donde el préstamo, según el préstamo, también le pertenece a tu expareja. Entonces, lo que yo te recomendaría hacer como coach de finanzas es que refinancies la hipoteca para que la puedas poner solamente a tu nombre. Igualmente, las escrituras de la casa necesitan ser modificadas para que solamente queden a tu nombre si tú vas a ser responsable por pagar la casa. Ahora, si tu ex, por alguna razón, imagínate que no refinanciaron y él se hizo responsable de un carro y el préstamo del carro está a nombre de los dos. Si tú no refinanciaste ese préstamo, el banco, si él no lo está pagando, ¿qué crees? Te va a llamar a ti y te va a decir, ¿sabes qué? Tu nombre está aquí en el préstamo. Deben tanto y págame. Y si el nombre de los dos está en los préstamos, los dos, la deuda está reportando a las dos partes en el buro de crédito. O sea, sé que aunque el decreto de divorcio diga que él es responsable por pagar el carro, mientras tu nombre esté en el préstamo, va a reportar el buro de crédito la deuda a tu nombre también. Y si él no paga al banco, ¿qué crees? El banco va a venir a decirte a ti que lo pagues. Por eso es súper importante que si puedes refinanciar las deudas que eran de los dos, que estaban a nombre de los dos, ¿para qué? Para que solamente queden a nombre de la persona que va a ser responsable. De esta manera te ahorras muchos líos si es que la otra persona deja de pagar una deuda, pero ¿sabes qué? Como tú ya no eres responsable legalmente por esa deuda, pues ni siquiera te vas a enterar. Pero si el decreto de divorcio dice que la deben y nunca hicieron el cambio de nombre en los préstamos, ese va a ser un problema. ¿Ok? Esta es la manera en la cual yo te recomendaría lidiar con las deudas en un divorcio o separación. Entonces, para recapitular, yo sé que atravesar por un divorcio o separación, bueno, no sé porque nunca me he divorciado, pero sí conozco mucha gente que ha pasado por esto. Y bueno, una, ¿qué es? Una de cada dos parejas en Estados Unidos terminan en divorcio. La tasa de divorcio en Estados Unidos es del 50 por ciento. Y para que se enteren, la mayoría de los divorcios son causados por problemas de dinero, según ciertas estadísticas. Entonces, aunque yo sé que es un evento traumático y resulta un poco, puede sonar un poco insensible pedirte que pongas a un lado tus sentimientos en esta fase tan difícil de tu vida, es necesario. ¿Por qué? Porque entonces puedes evitar más conflictos, problemas y drama con tu expareja. Mucha gente dice, no, 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 yo en el divorcio me lo voy a fregar. ¿Y qué pasa? Que lo que ocurre es que les cuesta aún más dinero el divorcio porque hay tanto drama y tanto pleito que nada más están extendiendo la situación y los abogados siguen cobrando mes por mes, mes por mes, mes por mes. Entonces, cuando están de pleito durante el divorcio, pues es lo peor que pueden hacer, porque aparte de que les está costando el divorcio, les está costando la representación, les va a costar más mientras no se pongan de acuerdo. Entonces, lleva la fiesta en paz, por más difícil que sea pensarlo, y enfócate en ver de qué forma puedes aportar para lograr el mejor resultado. Haz una lista de todas las deudas que tienen y saca tu reporte del buro de crédito y proporcionarle toda esta información a tu abogado, porque también hay unos abogados que no hacen la tarea y que ahí uno les está pagando y a fin de cuentas el proceso de divorcio ocurre y una o la otra persona termina muy poco satisfecha con el trabajo del abogado. Entonces, si tú puedes proporcionarle al abogado la mayor información fidedigna posible para que él haga un mejor trabajo por ti, pues qué mejor. Y te digo, hay muchas formas de repartir las deudas. Yo no soy abogada, no soy especialista. Como coach de finanzas, en el caso específico que hayan manejado las finanzas juntos durante el matrimonio, mi recomendación es que una de las formas más justas sería repartir las deudas en porcentajes proporcionales a sus ingresos. Ok, hagan su regla de tres y acuérdate, es recomendable refinanciar las deudas que absorberás y ponerlas solamente a tu nombre, tanto las deudas como las escrituras de las pertenencias. Así es que espero que este artículo te oriente, Edi, te ayude y a todos los que están escuchando sobre cómo lidiar con las deudas cuando ocurre un divorcio o una separación matrimonial. Y si ustedes están pasando por una situación como esta, compartan información con nosotros. Si hubo algo que les funcionó en su caso, si aprendiste algo, compártelo para que también otros escuchas puedan aprender de tu experiencia. ¿Cómo puedes compartir? De varias formas. Puedes ir a asívivomejor.com diagonal 49 y dejar un comentario al final de la página en el artículo. También puedes mandarme un correo electrónico. Mi email es jesmin, y es z, m y n, arroba asívivomejor.com y pásame, pásame los tips y yo puedo compartirlo con todas las personas que están interesadas. Y también si me mandan emails, necesito que pongan mucha atención porque yo ya estoy al corriente contestándolos todos, pero a veces contesto y nadie me contesta, nadie me avisa que ya lo revisaron o que ya lo recibieron. Entonces quiero que sepan que muchos de los emails que yo mando terminan en la bandeja de correo no deseado o de promociones. Así es que, por favor, si tú me has escrito un email con alguna pregunta, algún comentario, revisa tu bandeja de correo no deseado y de promociones y asegúrate de jalar mi email a la bandeja de correo principal. ¿Para qué? Para que en un futuro continúes recibiendo mis correos y mis comunicaciones. Bueno, muchísimas gracias por escribirme, Edith, con tu pregunta. Espero que esto te ayude y que ayude también a los demás escuchas para que estén bien informados. Y si conocen a alguien que está pasando por una situación similar, pues puedan darle alguna recomendación de cómo ayudarlos. Acuérdate que si disfrutaste de este podcast, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, familiares, vecinos, con todo mundo. La manera más fácil de hacerlo es compartirlo en tus redes sociales. Mándaselos por Facebook, WhatsApp o cualquier red social que utilices. Y no dudes en visitar asívivomejor.com diagonal 49 para escuchar este capítulo de nuevo y compartirlo directamente desde mi sitio de internet. Tengo una interfase muy amigable al usuario que te permite compartir, ya sea en Facebook, Pinterest, Twitter, en cualquier plataforma a través directamente de mi sitio de internet. Y ya para concluir, te agradecería muchísimo si me puedes escribir una reseña en iTunes, Stitcher o en cualquiera de las aplicaciones que tú utilices para escuchar Así Vivo Mejor Podcast. Muy bien, pues mil gracias por escucharme porque cuando cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmín Tomás y te espero en la próxima. Y acuérdate que si necesitas ayuda para salir de deudas, aprender a administrar tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que consideres mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues tus deudas y le un giro de 180 grados a tu vida. Visita asívivomejor.com diagonal servicios para más información o conecta conmigo también en las redes sociales. Como escucha de Así Vivo Mejor Podcast, recibes 10% de descuento en todos mis paquetes al utilizar el cupón podcast al hacer tu compra. Adiós.